Gracias, presidenta. Consultaba con mi coportavoz. Voy a intentar ser lo más breve posible. El género comparecencia es exigente y llevamos bastante tiempo, han salido muchas cosas. Ni tengo tiempo suficiente para complementar mi intervención anterior, ni tampoco puedo exigirle a este ministro esos plazos, porque entiendo que incluso son negociables y para eso están los plazos. Sí señalar con claridad que me alegra que esa comisión interministerial para la implementación del informe de la subcomisión esté en marcha y me ha parecido entender que en el mismo mes de julio se iba a formar. Eso me parece que es una primera buena noticia. Creo que las órdenes ministeriales y el resto de medidas no legislativas, digamos, que podrían también implementarse, podemos ir hablándolas a lo largo del mes de septiembre y del periodo de sesiones que termina en diciembre y tenemos incluso un 2019 que quizá pudiera ser muy productivo en esta materia. No hay prisa. Creo que está bien hacer las cosas con pausa en esto, porque algunas de esas medidas son precisamente finas, requieren de un bisturí particularmente fino, metáfora que usted utilizaba para referirse a la reforma de la ley 16-1985, y que también puede valer para esta cuestión, dado que intervienen varios ministerios en todo lo que tiene que ver con el informe y con el problema de las condiciones laborales del trabajo cultural. En ese sentido, simplemente reiterar mi afán de cooperación en la materia. En cuanto a la 16-1985, sí, ciertamente es una ley histórica, es una ley que tiene, además, cosas que siguen funcionando bien. Yo, por hacerle dos propuestas, creo que sin duda una de las cosas que hay que hacer con ella, yo le he propuesto una al principio, que era cómo conseguir implementar, cómo hacer efectivo el artículo 68.1 en toda su extensión. También puede ser útil, y entiendo que lo tiene en mente, ver cómo implementamos la ley 10-2015 de patrimonio inmaterial, que tiene muchísimo que ver con la 16-1985, y habrá que ver cómo se puede hacer una operación legislativa que complemente ambas trayectorias legislativas y que complemente también los trabajos que se pueden hacer a partir de ambas, y que se considere el patrimonio inmaterial y los nuevos patrimonios, como usted ha mencionado, el industrial, entre otros, de manera clara y distinta en la nueva ley o en la reforma legislativa que se emprenda, así como la consideración de la investigación y de la parte científica del patrimonio, que ha cambiado sobremanera, como no puede ser de otra manera. Entiendo que todas estas propuestas van en la línea de una intervención fina, de una intervención suave, o, como mínimo, como diría el maestro, una intervención que, da igual cuál sea su profundidad, siempre empieza por algún lugar de la superficie, como no puede ser de otra manera. En cuanto a los consensos, solo señalar también algo que me parece fundamental, y es que han dialogado el portavoz popular y usted, señor ministro, sobre las grandes instituciones culturales, los grandes museos en concreto, el Prado, el Reino Sofía, la Biblioteca Nacional, el Thyssen. Creo que hay una cosa que tenemos la oportunidad también de hacer en esta legislatura, y lo dejo también como una propuesta para que la vayamos trabajando, para que dé inicio a un diálogo, que es potenciar las leyes propias de los museos. El hecho de que el Prado haya estado fuera de la melee política y de la melee partidista ha sido muy positivo, pero si algo ha sido positivo en la vida cotidiana del Museo del Prado, y, por tanto, positivo para la ciudadanía que lo visita y para la ciudadanía que podría visitarlo en un futuro, es precisamente el haber podido trabajar en condiciones de autonomía financiera con una ley propia. Creo que el fomento y el fortalecimiento de estas leyes propias es una cosa que podemos plantearnos. Obviamente, no son instituciones similares en estructura y en contenido, tampoco en la orientación general de su política y de su plan museográfico, pero se puede intentar ver qué maneras hay de potenciar esta autonomía, que creo que es sana, insisto, tanto en lo que tiene que ver con el partidismo que podría perjudicarlas, como con la vida cotidiana y con la gestión cotidiana. Y, por último, señalar que ha sido un placer tenerle aquí por primera vez y van a ser muchas más, así que mucho ánimo, mucha paciencia y luego con mucha tranquilidad vayamos hablando también fuera de la comisión, que, por cierto, es un espacio, como usted conoce o ha empezado a conocer hoy, bastante productivo, creo, y bastante amistoso, pero no es el único donde vamos a dialogar y, por tanto, le insto a que lo sigamos haciendo. Gracias.